Ya firmó, Yaciel Puig manda mensaje. Me van a ver en MLB. Yaciel Puig ha tenido un renacer en su carrera en el béisbol. El oriundo de Cienfuegos, Cuba tuvo destacadas actuaciones en el invierno y actualmente está luciendo con los tiburones de la Guaira en la Serie del Caribe Miami 2024. El antillano ha sido cuestionado sobre su futuro, en específico, sobre si planea buscar regresar a la Major League Baseball MLB. Puig envió un mensaje al respecto y declaró que lo verán en las grandes ligas. ¿Será que ya firmó? El periodista Irving Forlong de Séptima Entrada entrevisto a Yaciel Puig en el marco del juego que los tiburones de la Guaira, Venezuela, sostendrían en la Serie del Caribe Miami 2024. Fue ahí que el cubano fue cuestionado sobre el hecho de que se ha hablado de un posible regreso al béisbol de la Major League Baseball MLB. Aquí el mensaje que envió. Solamente trato de dar lo mejor de mí en el terreno. Salir y divertirme. La oportunidad llegará. Sea este año o el que viene. Me van a ver. Las personas que me quieren ver en las grandes ligas van a tener la oportunidad de verme. Y las que no quieren también me van a ver. Es el destino. Reportes presentaron hace unas cuantas semanas atrás que el también conocido como Wild Horse había firmado contrato para las ligas menores 1000 con los Rays de Tampa Bay. Sin embargo, esta noticia fue desmentida posteriormente. Además, se informó que equipos de la Liga Mexicana de Béisbol, LMB, habían mostrado interés en él. Yaciel Puig vio acción en 25 juegos del calendario regular de la temporada 2023-2024 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, LUBB. En ellos consiguió hacerse de un porcentaje de bateo de 418 y fue parte importante de la obtención del título de los Tiburones de la Guaira, con quienes está disputando la serie del Caribe Miami 2024. Conseguirá regresar a MLB.